Música Música 26 de marzo, San Lugero, primer obispo de Munster, nació hacia el 745 en su esnón, Frisia, hijo de Tiagrín y Liafbur, quienes eran unos ricos frisios de descendencia noble. Fue un misionero de frisios y sajones, fundador de la abadía de Werden y el primer obispo de Munster en Westfalia. En 753 vio a San Bonifacio, el que le causó una profunda impresión, fue enviado a la escuela de la catedral de Utrecht en el año 756. En medio de la creciente tensión entre anglosajones y frisios, regresó a casa en el año 772. Después de la ordenación sacerdotal que recibió en Colonia en 777, Lugero se dedicó a la evangelización de la región pagana de Frisia, en donde San Bonifacio había sufrido el martirio. Escapó junto a un grupo de misioneros en 784, ya que en esas épocas estaban quemando iglesias y alabando a dioses paganos. Un año después visita Roma, donde fue recibido por el Papa Adrián I, quien le dio la bendición, fue enviado como misionero a diferentes distritos del río Lowers. Allí destruyó los restos del paganismo. Lugero construyó un monasterio, que luego tomaría el nombre de Munster. Construyó una capilla en honor a la Virgen María y varias iglesias. Lugero construyó una casa para su hermana, Sanger Bugis, quien se había consagrado a Dios. Varias mujeres se unieron a ella y luego formarían el primer monasterio en Westfalia. El 30 de marzo de 805, a petición de Carlo Magno, Lugero recibió la consagración episcopal. Lugero destinaba todo el dinero que recibía para la ornamentación de sus iglesias en limosna, y es por ello que era criticado. Murió la noche del domingo de pasión de 809 en compañía de sus seguidores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!